Estimado hermano gobernador, Héctor y todas las autoridades que acompañan en esta jornada histórica de Oaxaca. Docentes, colegas miembros, hoy hablamos un ratito hace la mañana, yo les decía tempranito en el programa de radio, gracias porque son los héroes anónimos del aula de cada día. Quiero un micrófono, ¿puede ser? ¿Móvil? Sí, espontáneo. Chicos, la verdad, acá somos todos políticamente incorrectos, la verdad. ¿Qué sintieron cuando llegaron el primer día de esta semana? El primer día, cuando llegaste, ¿con qué te encontraste? Dale, tu nombre. Mi nombre es Parfantatmio Pérez Sosa. Dale. El proyecto Escolas es algo que me ha gustado mucho, ¿por qué? Porque desarrolla a los jóvenes y los impulsa a participar en diferentes áreas. Pero cuando llegaste, cuando llegaste, cuando llegaste, que están distintas, ¿qué pensaste? Estado mío, que están todos locos, ¿qué pensaste cuando llegaste? Ah, pues pensé que se salen un poco distraídos. Ah. Y de hecho se salen un poquito distraídos. Pero también sentí felicidad del hecho de que todos se pudieran contar en una sola comunidad. Bien. Buenísimo, fuerte aplauso. Gracias, Martí. ¿Qué diferencia hubo esta semana?